de la policía, ya de esta forma, mira hay niños, hay niños, hay niños hay niños, hay niños, hay niños, hay niños madres, hay niños oficial sean conscientes de lo que estén haciendo, sean conscientes, hay madres, estamos trabajando estamos haciendo nuestro trabajo oficial de esta forma está trabajando la policía nacional de Perú, dejamos claro, a nivel nacional, internacional estamos cubriendo ya de esta forma nos está reprimiendo, somos prensa, dejamos claro, somos prensa tenemos nuestro carnet de prensa, pero sin embargo, acá la policía continúa reprimiéndonos ya, eso es lo que dejamos claro, ya, están bombardeando toda la plaza San Martín, hermanos ya, señores de Puno lo dieron directo, lo dieron en el cuerpo, está su levito, señores a eso la policía los ha tirado de frente al cuerpo y siguen tirando todavía ya, y siguen tirando eso lo hemos recogido recién, con esto a dos, lo han herido dos hermanos aquí hermanos, aquí está no se me acerque, no se me acerque, no se me acerque no se me acerque, no se me acerque pero una cosa, mira, ha disparado, no conoce el protocolo 30 metros de disparo 7.7.2021 UnCoron 30 g 30 g 60 g 1 150 g Gracias.